Hola, me llamo Oliver Lache, soy cineasta y he venido al FICUNAM, al Festival de Cine de la UNAM, como jurado en la competición internacional y aprovecho para presentar mi última película Mimosas. ¿Qué es la tradición cultural? Y bueno, la poca experiencia que tengo paseando con Mimosas por alrededor del mundo, pues constatas que la geometría del alma humana es igual en Galicia que en Marruecos que en México. Es una generación de cineastas desacomplejados, hemos tenido la suerte muchos de nosotros de tener una formación fuera de Galicia. Hemos dejado un poco nuestros egos de lado y estamos un poco colaborando todos, porque es un cine complicado de hacer, es el cine más apoyado y bueno, es curioso, hay una situación bastante interesante en Galicia, creo. Hay dos obras que recomendaría, que son como libros sagrados del cine, uno es Esculpir en el tiempo de André Tarkovsky, y hay otro libro que se llama Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson, cineasta francés, también muy querido por mí, gran maestro, y ambas son lecturas muy bonitas. Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson, cineasta francés, muchachsolo yernan.